Gracias. 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 Muy buenos días. No comenzamos todavía. Yo soy Juan Pablo Faúndez Alier, director del Programa de Ciencias para la Familia de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. No voy a hablar hasta el final del Congreso, así que aprovecho de darles la bienvenida como institución organizadora, porque después tenemos a nuestra estupenda presentadora, Adriana Velasco, que va a llevar a cabo la conducción de este Congreso. Y solamente les quiero señalar que recientemente hemos editado todas las instituciones que estamos formando parte de estas agrupaciones de programas, centros, institutos de familia, la edición del quinto y del sexto Congreso Chileno de Familia. Esta es la octava edición, ha habido dos ediciones que ya se han publicado, hay una intermedia que está en camino, probablemente vamos a esperar la realización de este Congreso para sacar la edición de los dos Congresos conjuntos. Entonces, digo esto porque nos llegaron recién y van a estar afuera ofreciendo este ejemplar por 5.000 pesos. Por si alguien lo quisiera comprar, son, como digo, todas las ponencias que se dieron en el quinto y en el sexto Congreso. Así que van a estar en la mesa inmediatamente saliendo a mano derecha, por si alguien lo quisiera adquirir. Muchas gracias. 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 . Gracias. across all videotapefilecare. Gracias. 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 Muy buenos días. Les pido a todos que silencien sus teléfonos celulares o los pongan en modo avión para poder comenzar este congreso. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la octava versión del Congreso Familia para Todos. Este encuentro es organizado por el Programa de Ciencias para la Familia de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que hoy nos acoge en conjunto con diferentes instituciones. El Centro UC de la Familia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Instituto de Ciencias de la Universidad de la Universidad de los Andes, el Centro de Estudios e Investigación sobre la Familia de la Universidad Finisterra, el Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Instituto Perit de la Universidad Santo Tomás. Junto a estas universidades nos acompañan también la Delegación para la Pastoral Familiar del Arzobispado de Santiago, la Fundación Familias Mundi y la Red por la Vida y la Familia. Además, les contamos que estamos saliendo directo vía streaming, no solo en Chile, sino que también en diferentes partes del mundo. Agradecemos el apoyo que nos ha brindado también la Conferencia Episcopal. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. El Vicario General de la Diócesis de Valparaíso, Monseñor Leopoldo Núñez Huerta, y el Rector de esta Universidad, Señor Claudio Elórtegui Raffo. Se excusa de asistir a este Congreso el Obispo de la Diócesis de Valparaíso y Gran Canciller de esta Casa de Estudios, Monseñor Gonzalo Duarte García de Cortázel, por razones médicas que lo mantienen en reposo absoluto. El tema que nos convoca este año es Familia, Territorio y Espacio Público, Cuidemos Nuestra Casa Común. Y esperamos generar una reflexión centrada principalmente en las políticas públicas sobre familia. materia de especial relevancia en el momento que vive hoy nuestro país, desde el punto de vista del escenario legislativo y preeleccionario en que nos encontramos como nación. La familia ha sufrido profundas modificaciones en los últimos años, producto de cambios en el contexto socioeconómico, sociopolítico y sociocultural, que han modificado la estructura familiar, sus procesos de interacción y han dado lugar a desajustes y reajustes entre los miembros del grupo familiar. Estas transformaciones al interior de las familias plantean a su vez nuevas necesidades a la sociedad, que requieren ser satisfechas mediante políticas públicas, iniciativas de organizaciones no gubernamentales y acciones pastorales. Es por ello que hemos querido convocar hoy a especialistas en la materia para instruirnos en las principales aristas y desafíos que debe enfrentar la familia en la actualidad. Y así mismo, involucrarlos a ustedes como participantes activos de este diálogo. Por ello, comenzaremos con una ponencia introductoria, luego tendremos dos paneles de expertos, el primero llamado familia y espacio público, y el segundo familia e inmigrantes. Habrá un tiempo de almuerzo y a continuación tendremos un espacio de trabajos en grupo. Se presentarán la síntesis de las propuestas grupales y se finalizará con una conferencia central a cargo de nuestra invitada especial, Elisabetta Carrá. Finalizado el Congreso, se recogerán los frutos de este y se elaborará una propuesta de políticas públicas sobre la familia, la cual será entregada tanto al Senado como a la Cámara de Diputados de la República. A continuación, nos dirigirá unas palabras de bienvenida el rector de esta Casa de Estudios, señor Claudio Elortiguí Rafa. Buenos días. Estimado Monseñor Leopoldo Núñez, Vicario General del Obispado de Valparaíso. Profesor Camel Arire, Decano de la Facultad Eclesiástica de Teología. Invitados y representantes de los Centros, Institutos y Programas de Familia de Chile. Seguramente, señores y señoras expositoras, amigas y amigos que concurren a este Congreso. En primer lugar, un saludo afectuoso a nuestro gran Canciller de la Pontificia, Universidad Católica de Valparaíso y Obispo de Valparaíso, Monseñor Gonzalo Duarte García de Cortázar. Nos complace enormemente, como universidad, ser los organizadores de este octavo Congreso, familia para todos 2017, que por primera vez se realiza en nuestra región de Valparaíso. Como universidad católica y pontificia, la familia es obviamente para nosotros un tema de especial sensibilidad que se ha visto intensificado al interior de nuestra casa de estudios con el nacimiento reciente y desarrollo en poco tiempo muy interesante del programa de ciencias para la familia, cuyo comité ejecutivo, su comité científico asesor y el comité asesor internacional han preparado con especial dedicación este encuentro que reúne a diversas universidades e instituciones de todo Chile y que contará también con la participación de la doctora Elisabetta Carrá, profesora de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Deseo agradecer también a los centros, institutos y programas de familia que desarrollan su trabajo en nuestro país, siendo también actores relevantes de la preparación de este Congreso por sus aportes, sugerencias y espíritu de colaboración. Sin duda, el trabajo mancomunado de las instituciones que se están preocupando hoy en nuestro país por la familia, manifiesta entre todas ellas una disposición de entrega que es semejante a la que opera al interior de la célula base de la sociedad. Nuestro agradecimiento también a cada uno de ustedes que está sacrificando horas de descanso este día sábado para compartir, aprender y dialogar sobre esta temática tan fundamental para la sociedad. Y un agradecimiento muy especial y unas felicitaciones al equipo en nuestra universidad que lleva adelante el programa de la familia. A todos quienes forman parte de este equipo de académicos y de otros integrantes de la comunidad universitaria, que en forma muy entusiasta han asumido este tema que evidentemente está en el centro de la misión institucional de nuestra universidad y de su identidad como universidad católica. Y muy especial al profesor de la Facultad de Teología, doctor Juan Pablo Faúndez, que lidera este grupo por su dedicación y su reconocida responsabilidad y eficacia para trabajar y organizar este tipo de eventos, que hoy día podemos ver su éxito con tan alta concurrencia. Solicito un aplauso para los organizadores de este evento. Como nos ha recordado recientemente el Papa Francisco, al iniciar el capítulo segundo de la exhortación apostólica a Moris Letizia, el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Efectivamente, el bien de la institución familiar es garantía de futuro, no solo para la Iglesia, sino también para el mundo. De ahí que la motivación de este Congreso que estamos inaugurando tendrá como temas de especial atención de la educación, la familia en su interrelación con los movimientos territoriales o de migración de personas, las situaciones que permiten vincular o afectar a las familias en el espacio público, y la proyección que desde la acción educativa de las familias se hace cargo del problema ecológico. Todos ellos temas de especial contingencia que han venido para quedarse en nuestra sociedad del siglo XXI. Se trata de las temáticas del presente y futuro que nosotros ya tenemos que enfrentar y que deberán ser abordadas necesariamente por las generaciones futuras a quienes legaremos el cuidado de esta casa común. Por ello, nuestra responsabilidad es tan grande, ya que quizás como nunca antes, y es lo que nos ha recordado recientemente el Papa Francisco, nuestra conducta como seres humanos podría poner en riesgo la pervivencia de nuestro único planeta. Iniciativas como este Congreso ponen a nuestras universidades y a nuestras instituciones en el centro de la preocupación por la función pública que ellas necesariamente ejercen. No hay nada más decisivo para la pervivencia de la sociedad que el fortalecimiento de la familia. Y como ella, no solo ha de pensarse de forma endogámica, es que el encuentro de este año pretende impactar de forma especial en el ámbito público. Estamos a pocas semanas de tener elecciones presidenciales y parlamentarias. Una vez electos los parlamentarios, concurrirán al edificio del Parlamento, muy cerca de acá, a debatir... ... ... ... ... ... ... ...